La festiloca y showmatch no se detienen y aunque haya una razia policial Y nuestra querida Zulma Lovato aparentemente estaba invitada a la maratón con tacos y pelucas Es más, la peluca y los tacos de movida los tenía puestos ¡Vamos! Siempre rinde, está en todos lados ¡Y este matón! ¿Me dan ganas de ayudarlo? Zulma, sí que te invitaron a la... 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 A la Martón Gay de Tinelli ¡Ja! Sí, o sea, voy a ir y a probar suerte ¿Pero es que te invito? ¿No te habrán hecho una joda? No, 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 no ¡Ja! Salió en Twitter, salió en internet Ya debe estar en internet Voy a llevar el CD de los temas que yo canto Y bueno, si se da, se da y si no, se da mala suerte ¡Clarcita soy yo! Pero las ilusiones de la blonda veletonga de bailar un carnaval carioca en lo de Tinelli se vieron sorpresivamente truncas, vistes Ya que no la dejaron pasar ni a la tribuna para sostener un cartel que diga que vuelva el negro desaire Eh, bueno, este... seguimos Brevemente, Zulma, ¿cómo podrías resumir tu estado? ¿Cómo el culo? Mal, es como la frase que dice Mirta Legrán Como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan Bueno, me vieron mal, me maltrataron, me humillaron ¡Qué linda nena! Me caluñaron, me dejaron tirar, ahí me empujaban permanente los patovicas que están ahí en la puerta Fue un momento espantoso que pasé, porque toda la gente que estaba ahí agolpada decía déjenla en entrada a Zulma, déjenla en entrada a Zulma Y se hacían los estúpidos. Tal es así que salió el Chato Prada, en un momento le dije, déjame entrar, me miró, se dio la media vuelta y se metió de vuelta adentro. En algo he fallado. Yo no hablé nunca mal de Marcelo Tinelli, de la gente de Ideas del Sur. Se van a comer un juicio. Y me llaman al celular diciendo que yo tengo la entrada prohibida de Ideas del Sur, que no me quieren. ¡Andate, pasarela! No sé por qué, porque nunca hablé mal de ninguna persona de ahí. La persona mugriente, la persona sucia, yo no lo soporto. Y mientras la super fiesta del Super Martes con los superimpresentables superamigos de Super Marcelo estaba en lo mejor, la pobre Zulma seguía en la puerta planeando colarse haciéndose pasar por un tío abuelo de los Canillias, ¿viste? ¡Ojo que por ahí pasaba! ¡Esperá que estoy organizando! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Mariela! Pero sin causar víctimas fatales. Me puse muy mal porque no sé por qué hicieron eso, porque yo ya tengo tres años de carrera. ¿Por qué esa maldad? Soy muy querida por el público. ¿Pero alguien te invitó? El público. Mi representante habló con la producción. Hola. Sí, ¿qué haces? ¿No será que tu representante entendió mal o no habló con la persona indicada, Zulma? No sé, mi representante me dijo que habló con la producción y que le dijeron que vaya. Eso fue hace 45 años. Y después fui con mi representante y no nos dejaron entrar. Entonces, no sé, no sé, sinceramente, porque para hacerme eso, ya con tres años de carrera, con lo que el público me quiere y con lo que soy, que soy una persona que convoca multitudes de gente porque me sacaron fotos a más no poder ayer. Ahora, ¿vos llegaste a Zulma hasta la puerta ahí? ¿No pudiste avanzar? No, 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 no. A la puerta y de ahí estaban los patobicas. ¡Puerto de África! Que me empujaban permanentemente, inclusive me golpearon. Casi me tiran al piso, yo me descompuse, me tuve que ir enfrente a un bar porque me sentía mal. ¡Ay, ay, me siento mal! ¿Vos hablaste? Fue muy feo. Sí, con el chato Prada le pregunté, viste, si realmente te habían invitado, cómo había sido la situación. No, no sé. La pregunta fue, contame, ¿a Zulma la invitaron o no? ¡No! ¡Oh, no! La respuesta es contundente, no la invitamos. Eso es evidente. Bueno, mira, ellos están mintiendo porque mi representante dijo que habló. ¡Me caliento porque miente! Así que le dijeron que sí, que yo vaya, que iba a entrar. Entonces no sé quién dice la verdad, no sé quién dice la verdad. Terrible, terrible, descarnado. ¿Para qué dar mil entradas? Dieron mil entradas que le van a 5 mil personas. ¿Para qué hacen eso? Yo lo que digo es que muchas veces es un... Es una falta de respeto. Igual creo que te hicieron una joda. Sí, tenés razón. Pero la cosa no terminó acá, por lo menos por parte de Zulma, porque la veretonga dejó muy bien claro que para la próxima la tengan muy en cuenta si no quieren privarse de su inimitable arte. Zulma hay una sola, che. Las demás son copias piratas. No se hace eso, porque si yo trabaja ahí al programa... Bueno, mira, si querés, acá la gente de América... No me di a 25, me di a 30 puntos. Seguramente. ¡Obvio! El público me pedía que yo estuviera ahí porque me quería ver mucha gente. ¿Y qué tenías para dar ahí? ¿Qué hubieras hecho? Y hubiese hecho en la Maratón Gay, hubiese bailado, hubiese cantado, tenía cosas para hacer. Hasta me llevé el CD mío de 13 canciones. Para mí nada fue fácil, siempre remar y remar. Aunque yo nací una diva, para cantar y bailar. ¡Vamos, vamos! ¡Mirá! ¡Reinaldo, vamos todavía, mirá! Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Eso, Zulma, métete de prepo en la fiesta y cantate un par de temas en vivo, que Marcelo hace un pico de 35. Depresión. Aparentemente, hoy Zulma es demasiado seria para el problema que está haciendo aquí. Si está a la izquierda, está a la derecha y tiene... Yo lamento decirle a Zulma que está en la lista. Está ahí, pero no. Se va a enojar. Ahora, Teto Medina... Una de las canciones de Zulma. Teto Medina estaba en la puerta. Vos podrías saber eso. ¿Por qué no le hiciste entrar a Zulma en los patos? Yo no manejo. 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 Había cada una ahí adentro que Zulma es una más linda que muchas personas. Bueno, seguro que la producción lo está viendo ahí, por ahí le invito, chicos. Un ranking de patéticos. No, la verdad es que se fue con su CD. Alguien le está escribiendo el diario de Yrigoyen a Zulma. Puede ser. Si la cámara está prendida para cuando te sacan fotos, también tiene que estar prendida para cuando te empujan los patovicas. No se vio eso. Y además no hay un bar enfrente. Sí, hay dos. Y tampoco hay tres representantes. Hay tres mares. Yo lo que no creo... ¿Ruliki vivió algo especial? Sí, hay varias cosas. Ah, varias. Sí. Una, si se refiere a quién dijo la verdad en el sentido del representante de Zulma o la gente ideal del sur, yo me inclinaría por la gente ideal del sur. A mí me pasó lo mismo, Ruliki. Sí, sí. Hay que ser antropólogo. No, 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 ya sé, pero hay un gesto. ¿Se acuerdan que cuando vimos el caso de las extensiones de... Carmen Barri... A Yelen Paleo. A Yelen Paleo. Que cuando Carmen dijo que había encontrado eso, había elevado un hombro. Acá sucede lo mismo. Cuando Zulma dice, no sé quién dice la verdad, es porque sabe quién dice la verdad. Bueno, ojalá que...